Primero la alegría de recibir al Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, también a Abelino Zurro, que nos trajeron a presentar un programa municipio de pie muy importante para lo que es los servicios municipales. San Fernando tiene una flota de vehículos muy grande y donde no se terciariza ningún servicio. Cada uno de los servicios que llega a la puerta de nuestros vecinos se hace desde el municipio. Y hoy poder reforzar esta flota con el impulso nacional es muy importante para nosotros. Cada uno de los servicios que a lo largo de estos años se fueron haciendo fue el esfuerzo de cada uno de los vecinos con el pago de las tasas. Y hoy esos servicios que también pagan, esos impuestos que pagan a nivel nacional, a nivel provincial, vuelven con obras porque están por todo el distrito y también vienen con bienes de uso para mejorar cada uno de los servicios. Así que cuando la potencia del Estado Nacional y la cercanía de los municipios se unen, se avanza muchísimo más rápido. Agradecer al Gobierno Nacional por estar cerca y principalmente a Aguado por venir a nuestro distrito. Es un orgullo que un Ministro del Interior se acerque a nosotros, no solamente a presentar estos vehículos, sino a hablar y a visitar a nuestros vecinos. Muy contentos de acompañar la gestión de un joven intendente. Una gestión excelente, una de las mejores gestiones de la provincia de Buenos Aires, con lo cual poder articular los recursos del Estado Nacional, siempre coordinando con el Estado Provincial, para que esas pequeñas soluciones que buscan los vecinos y las vecinas de una gestión lleguen. Acompañar y potenciar el compromiso que tuvo Juan cuando se presentó a una elección, que fue resolver los problemas cotidianos que tienen los vecinos y las vecinas. Esta inversión que hace el municipio tiene que ver con ayudar a la vida cotidiana de cada vecino y cada vecina. Estar cerca de esos problemas, estar cerca de los problemas de seguridad, estar cerca y estar encima de una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad con obras y una ciudad con mucho potencial, no solo por su río, no solo por la belleza de San Fernando, sino también tiene un perfil industrial que cada día tiene más protagonismo en la provincia de Buenos Aires. Hay empleo, hay producción y con un nivel de gestión que para nosotros es importante destacar y apoyar.